8 y 53 minutos son ahora, seguimos en desayunos, vamos con otra entrevista. Sí, la semana pasada hubo elecciones en el Colegio de Abogados con el 54% de los votos. María Laura Capalbo fue reelecta, presidenta del Gremio de los Abogados. Fue la cabeza de la lista 1 que gobierna el colegio desde hace 40 años. Le damos la bienvenida para hablar de temas que hay muchos temas sobre la mesa que atañen al Poder Judicial y a los abogados. Bienvenida. Bueno, muchas gracias y si los hay, creo que desde las elecciones hasta ahora ha habido todos los días noticias que nos afectan directamente. Sí, y tenemos conflictos vigentes. ¿Con qué agenda asume la presidencia? ¿Cuáles serían los principales puntos que cree que tiene que tratar? Bueno, creo que los principales puntos en realidad... A ver, nosotros como gremio tenemos principales puntos que afectan directamente al gremio y a cómo trabajamos los abogados. Sin lugar a duda, el trabajo ante fiscalía muchas veces es difícil. Como gremio nosotros tenemos clientes por detrás y vamos a iniciar procesos y demoran años y tenemos que estar justificando esos años. Hay demoras que muchas veces no son justificadas. Entonces, bueno, pensándolo como gremio, hay mucho para mejorar para que nuestro trabajo, que es nuestra fuente de ingreso, pueda funcionar bien. ¿En qué casos se demora años en empezar, por ejemplo? Y en los temas civiles, por ejemplo, en las apelaciones, en juicios, que muchas veces demoran por la propia estructura del juicio, porque hay muchos testigos, pero también hay una sobrecarga del poder judicial. Entonces, este dicho que cuando la justicia llega tarde, dice, pero llega, no, en realidad no. Es decir, y todo lo que tiene que ver también con lo que es el acceso a la justicia, pero el acceso efectivo a la justicia. Entonces, obviamente como trabajadores en el ámbito del derecho, hay muchas reivindicaciones que se tienen que hacer. También a nivel departamental, de las realidades departamentales, porque no es lo mismo Montevideo que, bueno, Canelones, Maldonado, de lo que puede ser Artigas, Flores, es decir, distintos departamentos. Pero también como colegio de abogados, nosotros tenemos en nuestros estatutos, de alguna manera, velar por el funcionamiento del sistema de justicia. Entonces, allí es donde tenemos que también ser partícipes de todo lo que es los temas institucionales, ¿no? Y toda la problemática que se está planteando, por ejemplo, con el gran tema de que la ciudadanía, si uno hace una encuesta, no le sale bien al poder judicial, ¿no? Tampoco capaz que le sale bien a la fiscalía. Entonces, esas son cosas que nos tienen que llamar la atención. ¿Por qué vos sentís eso? ¿Basada en qué decís que la ciudadanía tiene como esa percepción? Y, en realidad, por los medios de prensa, por lo que se comenta, por los propios clientes que muchas veces uno tiene, ¿no? Pero estos son percepciones. Porque, en realidad, lo que siempre sale a la luz es el error y no lo bueno, ¿no? Y, a ver, si todos los abogados vivimos del poder judicial y podemos pagar nuestras cuentas, quiere decir que, de alguna manera, el poder judicial funciona. Pero la percepción que hay en la sociedad es de que el poder judicial, obviamente, no está funcionando bien por las noticias que surgen, que, por suerte, son excepcionales. No necesariamente, porque un sistema judicial que funcione mal, igual podría generar que los abogados vivan del poder judicial, ¿no? O sea, no es el sentido del sistema judicial que los abogados puedan trabajar en él. No, lo que yo digo es porque cobramos con sentencia, por ejemplo. Pero, ¿cuáles son sus preocupaciones? Más allá de lo que puedan ser las percepciones de la ciudadanía y cómo lo abordamos públicamente, ¿cuáles son sus preocupaciones en relación a cómo funciona el sistema judicial? Bueno, la primera preocupación es un tema del presupuesto. El 1.026% del presupuesto nacional va al poder judicial. De todos los impuestos que nosotros pagamos, 214 pesos por año por cada ciudadano va destinado al poder judicial. Entonces, creo que estos números tienen que llamar la atención. Estos números lo dijo la Suprema Corte de Justicia en el Parlamento. Pero nunca se habla del presupuesto del poder judicial. Se dice sí que es importante, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, como estamos ante un flagelo del narcotráfico, yo pregunto, ¿vamos a poder ir contra el narcotráfico con cuatro boletos de ómnibus por cada uno destinado al poder judicial? O sea, tiene que haber un cambio. Y eso es uno de los temas importantes para el Colegio de Abogados. Que, de alguna manera, también la Suprema Corte lo manifestó, el Ministerio del Interior también, y también la Fiscalía. Estamos ante un flagelo que es importante. No podemos seguir haciendo lo mismo para obtener resultados distintos. Sin lugar a duda. Entonces, es decir, tenemos que ser críticos, pero no por esto tenemos que cercenar garantías. ¿Qué es lo que tendríamos que, de alguna manera, tratar de hacer? Bueno, efectivizar los controles. Ahora hubo muchos años de presupuesto, de aumento cero en el presupuesto del Poder Judicial. No sé cuántos, una cantidad. La sociedad lo tomó como... Bueno, como que llueve. No pasó nada, nadie decía nada. Al revés, se celebraban los presupuestos que se hacían por otras cosas en donde se invertía. A nadie le pareció importarle. ¿Estamos pagando la cuenta hoy? Y es claro que sí. Y es claro que sí. El Poder Judicial lo que sucede es que también tiene, a través de la Suprema Corte de Justicia, como poder del Estado, no tuvo históricamente una forma de hacer presión por su presupuesto. Entonces, creo que hoy por hoy es un tema también de toda la sociedad civil, el tema de ser consciente del presupuesto que tenemos y de la justicia que queremos. Y el perfil del juez que necesitamos para estas nuevas realidades, que no son las de hace ni siquiera 10 años atrás. Pero esto es algo histórico, no es algo político puntual, es algo histórico. ¿Y cuál es el perfil del juez que Uruguay necesita en este momento? Bueno, en realidad, eso nosotros lo pusimos sobre la mesa para discutirlo, ¿no? Sin lugar a duda que el perfil del juez no es lo mismo un perfil del juez penal que un perfil de un juez de familia, de violencia doméstica, ¿no? Pero, a ver, hay muchas discusiones sobre la mesa. Si el juez tiene que ser alguien que esté, hable a través del expediente, como se dice y como fue históricamente, si el juez tiene que tomar otro rol. Sin lugar a duda que no hay una respuesta concreta para esto, pero sí se tiene que poner sobre la mesa el tema de discutir acerca de la necesidad de qué perfil valga la redundancia necesario para el Uruguay. Yo ahí me pierdo un poco porque tenemos, me parece, todos un sesgo hacia la aplicación del derecho penal y mirar más esa forma de administración de justicia en desmedro de las demás. Pero uno podría pensar, por lo pronto, en la parte penal hubo un cambio del código de proceso. Vos venías con el sistema judicial, con los jueces y sus equipos que venían, tenían que hacer muchas más tareas que las que terminan haciendo ahora. Entonces, bueno, en ese lado el presupuesto capaz que ya estaba adecuadamente dimensionado porque tenían más tareas. Ahora, en todo caso, el foco habría que ponerlo en la Fiscalía y habría que ponerlo en la Defensoría de Oficio porque los jueces ya tenían un músculo por las tareas que tenían antes con el Código Viejo que ahora, de alguna forma, bueno, ya quedaron con una capacidad adecuada. Bueno, a ver, hay un tema que es una realidad y es que los casos aumentan, ¿no? Hay más de 15.000 presos en las cárceles y eso es tan porque hubo un proceso previo. O sea que hay actuación judicial en ese sentido. Como tú bien decís, no todo es lo penal. En el tema de violencia doméstica, en el tema de los tribunales de apelaciones de familia, que todo termina en un embudo de pocos tribunales en los cuales muchas veces cuando uno recurre y obtiene el resultado de una sentencia, ya el juicio terminó. Por ejemplo, en violencia doméstica, lo que es la medida cautelar de los 180 días. Entonces, hay un tema que no se trata de decir, bueno, ahora entonces tienen trabajo, entonces tienen menos trabajo, la plata está bien, porque en realidad hacen otro tipo de tarea los jueces. Y yo creo que también una de las cosas que hay que hacer, que sí se hizo, que fue instruir a fiscales respecto del nuevo Código de Procedimiento Penal, pero no se instruyó a la ciudadanía respecto de lo que implica este cambio de visión. ¿Por qué? Porque el juez ya no es más investigador. Cuando dicen, el juez tiene que haber ido y haber buscado y buscado. No. El que investiga ahora es la fiscalía. Hay errores conceptuales. Esto no quiere decir que no haya errores de procedimiento de los jueces. Pero tiene que haber una verdadera capacitación de lo que implicó el cambio del sistema procesal penal. Ahora tenemos a la fiscalía bajo un permanente escrutinio político con muchas, bueno, y hay un conflicto sobre el cual ahora le deberíamos preguntar. A los jueces también en esta discusión sobre algunas sentencias y está sobre la mira. Ahora se sumaron los abogados, que por lo menos yo no recordaba casos de abogados falsificando documentos o haciendo un trabajo delictivo tan evidente para el narcotráfico. ¿Cómo lo toma el colegio? Bueno, a ver, lo toma como usted lo está diciendo, Leonardo. No recuerda casos de colegas porque en realidad estrictamente los abogados trabajamos basados en la ética profesional. Es decir, eso es una realidad. Y no se puede por determinado grupo o personas que pueden haber llegado a actuar de una manera que obviamente no es la que corresponde, decir que esto afecta a todo el gremio en la medida en que los abogados, sobre todo penalistas, están también sujetos a muchas presiones porque muchas veces por la sociedad civil son identificados con el delito del cliente que están defendiendo. Entonces, el colegio de abogados lo que plantea es el repudio absoluto a cualquier desviación de lo que es la ley y la ética profesional. Bueno, obviamente no nos pronunciamos ante el caso porque está en trámite y la presunción de inocencia es algo que se tiene que respetar un trans. ¿Y cómo analizan, Laura, el conflicto de los fiscales? Porque ellos lo que plantean es que se sienten juzgados y permanentemente atacados por parte del sistema político. ¿Ustedes están como de ese lado de la mira, digamos, comparten este reclamo de los fiscales? Bueno, a ver, nosotros lo que reclamamos, lo que sí reconocemos respecto de los fiscales es que obviamente tienen mucho trabajo, que también necesitan de un presupuesto, sin lugar a duda, pero nos llamó la atención el comunicado que la Asociación de Fiscales emitió que tomó como medida primaria no atender a los abogados o abogadas que son abogados de víctimas y de imputados. Eso para nosotros es, a ver, es como en el transporte, ¿no? Se hace paro de transporte, ¿quién es el perjudicado? El que va, el que necesita del transporte. Acá en este caso nosotros somos los perjudicados y no somos los que tomamos ninguna medida de hostigamiento, ni de presupuesto, ni de nada contra los fiscales. Por eso exhortamos y de alguna manera exigimos que esa medida fuera dejada de lado. Primero por un tema de trabajo y segundo por un tema de que se afecta la defensa. ¿Cuál sería para ustedes la medida oportuna que podrían tomar los fiscales entonces si es que empiezan a recibir a los abogados pero quieren seguir manifestando por esto que les pasa? A ver, en realidad creo que eso compete que lo digan los fiscales, ¿no? Porque son los que están en el tema. Y a ver, y creo que buscar apoyos de gremios para sus presupuestos, etcétera, etcétera, creo que puede ser un buen camino, pero lo que sí no podemos tolerar es que la medida sea contra el ejercicio de la profesión y contra el ejercicio de la defensa. ¿Y si lo creen que está haciendo así? Y es lo que termina sucediendo en la práctica porque en este tipo de sistema penal en la comunicación fiscal-juez es muy fiscal, perdón, abogado, es muy importante. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene que investigar pero lo que tiene que investigar es la realidad si la persona es culpable o es inocente. El indagado puede presentar muchas instancias en las cuales puede probar su inocencia también. Y la víctima, que tampoco es escuchada, o sea, estamos en un sistema que en realidad permite este tipo de relacionamientos. Entonces, que ese relacionamiento no se permita en términos generales, porque hay fiscales que sí nos reciben abogados, por ejemplo, y son criticados en ese sentido, pero en términos generales como una medida de lucha entendemos que es mucho. Estamos en un sistema que no admite la crítica en el sentido de que cuando estos narcotraficantes les dieron prisiones domiciliarias discutidas y se escaparon, hubo unas declaraciones muy duras del ministro del Interior Luis Alberto Heber, pero la situación era dura. No es una pavada que un delincuente importante hubiera sido enviado a su casa, todavía con certificados falsos, que no eran verdaderos, falsificándole la firma a un funcionario como Miguel Petit, en fin, y se escaparan. Y no uno, después se hagan cinco. Entonces yo entiendo que hubo unas declaraciones sí, duras, muy frontales, ese es su estilo, aparte del ministro, pero hubo una serie de comunicados de todos los afectados, diciendo, ay, no, admitimos la crítica porque hay problemas. ¿No estamos en un sistema que corporativamente ataja todas las críticas que se hacen? Bueno, a ver, el Colegio de Abogados no integra un sistema corporativo ni tampoco va a apoyar un sistema corporativo. Lo que está mal, está mal acá y en cualquier lugar del mundo. El único tema que lo que sí tenemos que tener cuidado es con el equilibrio de la separación de poderes y ser totalmente, a ver, por más de que se tenga razón o no, uno tiene distintos sombreros en su vida. Entonces, si uno tiene un sombrero institucional, lo que no puede es instar a que, de alguna manera, se genere una imagen que, en realidad, no es representativa, sino, bueno, obviamente se tiene que atacar el error y ver por qué pasó. Y por eso está la investigación y por eso está el sumario que va a determinar cómo fue que eso actuó. Y bienvenido sea que eso pase. El único tema es el respetar las instituciones porque me parece que es un discurso sano que hace a nuestro Estado de Derecho. ¿Y cree que el Ministro violó la separación de poderes? Bueno, en realidad, estrictamente, yo no soy quien para decir si el Ministro violó o no la separación de poderes. Pero sí, como Colegio de Abogados, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es, ante cualquier autoridad, es levantar la mano cuando, de alguna manera, hay ciertas amenazas o ciertas tendencias que se pueden generar porque, ¿qué es lo que pasa? Nos damos vuelta y vemos realidades de otros países, ¿no? Que realmente las tenemos que evitar. Bueno, una realidad de otros países es que sus sistemas judiciales han sido ocupados por el narco. Bueno, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar todos. Todos. ¿Es que de alguna forma eso esté empezando a pasar acá? Bueno, a ver, no hay que ver más que las declaraciones de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el fiscal de corte que lo que dijeron fue nosotros no podemos asegurar que el narcotráfico haya entrado al sistema de justicia, ¿no? Lo dijeron y lo dijeron públicamente. Creo que es una afirmación general porque obviamente nadie puede poner las manos en el fuego por nada. Pero lo que sí tiene que saltar son todos los sistemas de control y sí hay que ser duros con las sanciones que se aplican porque no nos podemos dar ese lujo. ¿Y es suficiente que la Suprema Corte de Justicia revise todos los casos en donde se otorgó la prisión domiciliaria o se debería ir más allá de alguna otra manera? Bueno, no. Yo creo que en realidad la Suprema Corte de Justicia tiene que ir más allá en la interna siempre, ¿no? Porque es la que tiene el control de la actuación de los jueces. Eso es una realidad. Y lo hace. Lo que sucede es que muchas veces no se ve. A ver, hubieron jueces que tuvieron determinadas actitudes en redes sociales que la Suprema Corte sancionó, ¿no? Determinados, bueno, ahora con el tema del fallo por la suspensión de las vacunas. Es decir, la Corte entiendo que en un sistema de derecho no necesita que venga otro poder del Estado para que le diga lo que tiene que hacer. Lo tiene que hacer como poder del Estado. Y nosotros tenemos que exigir que lo haga como poder del Estado. Me gustaría al final preguntarle por otro tema. ¿Cambiar? ¿Puedo cambiar el tema? Veníamos hablando con el subsecretario Amarilla de Ambiente respecto a esta contaminación que hizo UPM en un arroyo en Paso de los Toros. ¿Cuál es la posición del Colegio de Abogados sobre los delitos sobre el proyecto de ley para instituir delitos ambientales? Bueno, a ver, en realidad no tenemos todavía una posición tomada pero sí tenemos una comisión de derecho ambiental que evalúa el tema y sin lugar a dudas que es un tema muy sensible y que tiene que ponerse sobre la mesa y se tiene que obviamente que castigar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo que siempre sucede a nivel de todo lo que es la política de aplicar penas, ¿no? Que muchas veces eso no es lo disuasivo para que no se produzca este tipo de delitos. Creo que el mayor esfuerzo tiene que venir siempre por el lado de la prevención porque cuando se produce el hecho en realidad el objeto no es la sanción. Claro, pero las multas parecen ser un instrumento de menor porte ante lo que sería un delito, ¿no? Tener que rendir cuentas a la justicia. Claro. Bueno, por eso en realidad a ver, en la medida en que se considere yo creo que el tema del medio ambiente es un tema que llama la reflexión de todos, ¿no? Y que existan delitos contra el medio ambiente es lógico porque es un bien a proteger y tienen que existir, ¿no? Serán los especialistas de derecho a penar los que van a poder determinar la tipicidad del delito. Pero lo que sí quiero decir es que porque se creen delitos no quiere decir que eso es suficiente para que se solucionen los problemas. Cambio para cerrar brevemente de tema y me gustaría preguntarte ¿cuál es tu postura acerca de esta decisión de que los fiscales de corte no puedan ejercer una actividad penal durante un año y el subsidio que se les va a otorgar? Bueno, ese tema nosotros lo estamos viendo en el Colegio de Abogados no tenemos postura definitiva todavía pero lo que sí hay un principio que está en el aire y que no se puede evitar que es la libertad de trabajo. Y cualquier limitación a la libertad de trabajo de alguna manera tendría que ser cubierta por alguien. Entonces Lo que se prevé es un subsidio del 85% ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces a ver en realidad esto nos cuestiona saber si por ejemplo ministros de la Suprema Corte de Justicia que fueron después abogados creo que nos interpela mucho más allá de un tema de la fiscalía y creo que también estamos en un plano de la ética ¿no? Entonces eso hace mucho más difícil el tema pero bueno vamos a generar posición al respecto sin dejar de tener en cuenta lo que es el derecho el trabajo María Laura Capalvo Presidenta del Colegio de Abogados muchas gracias No, gracias a ustedes Muchísimas gracias Vamos